Amigos de Melo Retro Toy, estamos en un nuevo video Y hoy les voy a enseñar estas figuras de He-Man De la serie Retro Play que hoy vamos a abrir Así es, vamos a sacarlas de su empaque O como diríamos los coleccionistas, vamos a romper el blister En las que vienen, el empaque en el que vienen estas hermosas figuras Que salieron a la venta en este 2021, 2022 Y que la verdad son una copia original Con más articulaciones de lo que son las figuras de 1981 Casi 40, más bien dicho, 40 años después de las originales Esta es una reedición que van saliendo por diferentes waves Diferentes series, en las cuales casi están los personajes Todos los personajes principales de la serie de He-Man y los Amos del Universo Y aquí, bueno, pues vamos a empezar abriendo Lo que es Esqueleto, aquí en la parte de abajo Bueno, lo abremos ya por la parte de aquí atrás Vemos que nos cuesta un poquito, no es tan difícil La verdad, está muy sencillo abrirlo Lo despegamos de su burbuja Y vemos que en la parte de atrás viene el cómic Sí, un cómic en el cual viene, pues, diferentes aventuras de He-Man Y aquí tenemos lo que es el instructivo De lo que contiene la figura de Esqueleto En este caso, el Esqueleto viene Esta serie trae el mismo cómic Que vamos a, bueno, pues vamos a verlo más adelante Y aquí en lo que viene la burbuja En la parte de atrás, pues bueno, como podemos observar Viene pegado con unas ligas Vean, aquí están las ligas Aquí está el báculo, está su espada morada Y que bueno, ahorita los vamos a abrir rápidamente Una, dos, tres Sí, ya los sacamos de la burbuja Ya les quitamos las ligas Y aquí viene la hora de abrir A He-Man y los Amos del Universo Todos nos vemos Y todos los que crecimos en los ochenta Y finales de los setenta Pues tenemos esa característica Frase de Yo tengo el poder Y así es Yo tengo el poder de abrir Este increíble figura Que la verdad las podemos encontrar En los diferentes, bueno En centros comerciales En jugueterías En tiendas de autoservicio Y que también vean aquí Está la burbuja Aquí viene en el empaque Y viene igual que como en el Esqueleto En la parte de atrás viene su escudo Su espada Y que viene con el cinturón Y luego lo más padre de todo el asunto Bueno, aquí está Lo que trae el escudo Viene el hacha Viene su espada Trae todos sus aditamentos Como lo tenía la figura En los años ochenta Vienen diferentes puntos de articulaciones Muy bonitos De los brazos Las piernas Aquí está parada la figura Muy, muy fácil de parar Muy fácil de abrir La verdad es una figura Muy, muy bonita Y que bueno Aquí viene la comparación De cuarenta años después Ahí se cayó El báculo de esqueletor Aquí se lo vamos a colocar Luego, luego Ahí está Vean nada más Obviamente el color ha hecho estragos La cara es diferente Y lo que son los puntos de articulaciones En cuestión De lo que es El pecho El, el, el ¿Cómo se llama? El cinturón También viene la pechera Que todas las figuras de He-Man Ay, me está costando un poquito de trabajo Ahí está Que todas las figuras de He-Man Venían con un cinturón Venían con la pechera De acuerdo al personaje Y que bueno Aquí está He-Man Que también viene con su pechera Y de, aquí está la diferencia ¿No? Que es básicamente Lo que es el color Lo que es los brazos Que nada más Los del He-Man De 1981 Se pueden hacer Para adelante y para atrás Y este, el He-Man nuevo Pues, tiene bastantes movimientos ¿No? A los lados Hacia atrás De las, de las muñecas De los talones De la cabeza Y que en lo personal Son unas piezas muy bonitas Son unos juguetes muy fieles A los originales Cabe recalcar que ya son 40 años Desde que salieron estas figuras de He-Man Y que bueno Justamente la nostalgia Matel trajo para nosotros Estas series de Retroplay En las cuales yo aquí decidí hacerles Y bueno Abrir con ustedes estas figuras Y que también se dieran un poquito de cuenta De las diferencias que hay En, en cuestión del esqueleto de 1981 Pero bueno Igual de He-Man de 1981 Yo soy, eh, eh De Melo Tenorio De Melo Retro Toy Espero que me sigan en las redes sociales Como Instagram, Facebook Y también en TikTok Hasta la vista Nos estamos viendo Saludos Bye ¡Gracias! ¡Gracias!